Portavoz Sonó, improvisó, destacó Fulminó, otra vez como que sonó Esa es la bola que quitó Mira, ahora voy a cambiarla A la A, porque esa es la bola De pura A, buena bola Seguimos acá, rapeando como en mi casa Otra vez somos 4 A Esa es la bola, pura buena Bola con los cabros, automotriz Vamos siempre, así nos mama Cabro, mira, no me enreo Yo sigo acá nomás, yo rapeo un poco De rap consciente y de verdad Mira, Julio, se va a tirar A la pista, mira compañero Yo sé que el loco no es de revista, no insista Mira Mira, mira que pasa Otra vez, cristalíamos en la casa Mira, en esto vamos Rijo, ligero, vamos siempre Vamos caballero, mira Caminando en el sendero, yo me expreso Así no me acompañero, ni ahí con el preso Mi vocabulario, a diario Todos los días rapeo en mi vecindario Con los cabros, macabros y periados Mira, va cantando el pelado Así le dicen en el barrio y es todo notado Oh, a varios giles le ha quedado Porque se han pasado Oh, mira, no sé, se ha enredado Y las palabras como que la ha acomodado Somos zarpados, somos 4 A Dura buena bola Improvisamos rap de cora ¿Y qué pasa? Mira a este weón Es como un weón que no tiene corazón Este es un peruano En esta bola se le da por el ano A lo insano Usted sabe, no le compramos ni a los mexicanos Y ayer empatamos con los colombianos Oh, sí, estamos aquí Rappiamos, somos MC Y no soñáis que me critiquí Esta es la bola que va Y es la mentalidad La creatividad Esa es una bondad Va yo a vagarla Y respetarla Y así nomás Venimos a saludarla A brotearla Mira, esto me nace Me van haciendo Mira, yo hombre voy Compitiendo, compartiendo Dirigiendo Oh, seguimos acá Mira ya, ahora sí Para la nomás